Buenas tardes a todos los que están aquí presentes en este foro para discutir lo de la reforma al Poder Judicial. Yo, su ministra La Piña Colada, estoy en completo desacuerdo en que se lleve a cabo este atropello a mis derechos laborales y a los derechos de mis hermanos y hermanas de nuestro Poder Judicial. Esto que está haciendo el gobierno no puede seguir pasando, ya que nosotros en el Poder Judicial impartimos justicia. Justicia sin mirar quién es el que tenga dinero o quién es el que no tenga. Yo aquí en mi Palacio de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación no tengo consentidos, absolutamente ningún consentido. Yo no estoy consentiendo a nadie ni estoy ayudando a nadie. Simplemente hago mi trabajo, que me toca como la presidenta honorable, que soy de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación. Se me ha achacado que soy corrupta, que soy una mezquina, que pertenezco a ese escuadrón de la muerte del vacacho donde está el señor Felipisto Calderón de Whisky. Sí me gusta echarme mis tragos, no voy a mentir, pero de ahí a que yo llegue al escuadrón de la muerte, como lo han mencionado, que me gusta mucho el chupirín, pues ya no tardo, ya no tardo. Voy a leer, me voy a tomar el tiempo, porque soy la presidenta y soy un gran ejemplo para todos los jueces, ministros y magistrados que quieran ocupar mi lugar. Me voy a tomar un tiempo, unos minutos para leerles un speech que me puso mi querida Tere, para todos ustedes con todo mi corazón. Lo traía, aquí lo traía. Es muy importante ese speech, ¿por qué? Porque cuido mucho lo que me pone Tere, ya que ella es la que piensa, la que hace todo, pues toda esta maquinaria de la Suprema Corte de Injusticia. Y aquí está, permítanme, son palabras muy apreciables que yo en verdad atesoro lo que me escribió Tere. Aquí está, insisto. Está un poco arrugadito porque lo traía en mis ropitas. Dice, yo en calidad, en calidad, ah, es que como está arrugado, yo en calidad, no, permítanme, yo en calidad de la presidenta gorda piña de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, me tomo un alipus. Ah, no, me tomo a bien decirles que este atropello que se está fraguando por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en mi contra, y en contra de los, las, li, le, lo, lu, trabajadores de la Suprema Corte del Poder Judicial, es un verdadero desafío. Le comento yo al presidente, si usted sigue, sigue con esa, con esa narrativa de querer hacer el plan C, que vamos por el plan C, que vamos a destituir a la, a la ministra Piña Colada, créame que no se los recomiendo, presidente, porque yo comenzaré a sacar todos los trapitos al sol de todo, todos los generales que han trabajado para ya saben quién. Tengo muchos expedientes de militares, generales que han servido, han servido, ya sabe a quién, presidente. Entonces, le pido desde aquí, desde este honorable evento, que pare, que pare ese, ese, go, go, ese, go, ese, bueno, que pare con esto del plan C. No nos esté amenazando, porque yo soy la presidenta Piña Colada. Soy una presidenta honorable e incorruptible. También cabe mencionar que si usted, o sea, que si usted sigue, pues, con este rollo del plan C, voy a tener, es que está muy arreglado, voy a tener que mandar a amparo. Ah, no, a paro. Vamos a ir a paro nacional. No va a haber justicia. No vamos a trabajar hasta que este plan C se calme, hasta que no se lleve a cabo el plan C. Entonces, si usted insiste en llevar a cabo el plan C, que le, que le confi, 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 con, bueno, que le dio el pueblo de México, yo, en calidad, en calidad de presidenta de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, mando a paro nacional. Así que le exijo, presidente Andrés Manuel López Obrador, que pare, pare sus amenazas en mi contra. Ya, 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 ya leíste la primera, ahora vas a leer la segunda. No te apende. Perdón, eso lo escribió Tévi. Es que en la línea es de abajito. Se lo repito, presidente. Si usted insiste en hacerme daño y quitarme mis privilegios, en este preciso momento, mando a paro nacional. No moveremos un solo dedo. No moveremos absolutamente nada para que este país sufra el caos por culpa suya y por culpa de esa terquedad de querer hacer el famoso plan C. O díganme, de una vez, como dice aquí Térez, díganme, ¿en qué hemos fallado? ¿En qué le he fallado yo al pueblo de México? ¿En qué le he fallado al presidente? ¿En qué le he fallado al Poder Judicial? ¿En qué le he fallado a la Constitución? En general, que alguien me diga ¿en qué he fallado? ¿En qué he fallado? Quiero que me lo digan de una vez. Yo he sido una ferviente seguidora de la Constitución, que hago cumplir la ley, la Constitución, y que nunca, nunca he sido una corrupta. Por ejemplo, cuando le descongelé las cuentas a mi querido y gran amigo mío, Genarito García Luna, fue porque ese dinero no era, no era bien habido. Por eso le dije, no, ten, tú hazte bolas con tu dinero sucio. Por eso le regresé ese dinero que era mal habido. Por eso le dije a Genarito, ten, tú hazte bolas con ese dinero. Cuando liberé a grandes capos de la cárcel, ¿por qué lo hice? Porque son peligrosos. Porque no podía mantenerlos en la cárcel con gente inocente. Ellos son muy peligrosos, muy pegrilosos. Por eso les dije, ahí está su amparo y adelante. Son libres, absolutamente libres. ¿Por qué le he dado muchos amparos a Malito Moreno? Porque él no es culpable. Él es un perseguido político. Y ahora que se ha convertido en el nuevo presidente del nuevo, del nuevo, nuevo, nuevo PRI, le voy a seguir dando amparos porque me lo están difamando. ¿Por qué no ha ido a la cárcel todos los delincuentes de cuello blanco? Por ejemplo, yo, porque tenemos amparos, porque conocemos la constitución, conozco todos los trucos para evitar la cárcel y si ese fuese el caso, tengo que argumentar, bueno, tengo que decir que es persecución política. Se los digo ahorita, voy a guardar estas palabras muy apreciadas de mi amiga Tere, porque en verdad la aprecio mucho y son muy, muy queridas para mí. Cabe mencionar, antes de despedirme, que el poder judicial no está en venta ni en venta. El poder judicial está peligrando. Peligra de tal manera que si van a elegir a los nuevos jueces, magistrados, ministros, va a ser por elección popular y se perderá toda legimit... Bueno, toda congruencia en el poder judicial, porque van a entrar actores políticos afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, afines al pueblo y de lo que se trata aquí en la Suprema Corte de Injusticia es servirle a quienes nos han puesto por años en este puesto. Yo soy la ministra incorruptible La Gorda Piñas, o mejor conocida como Rata Piñas. Muchas gracias. Vamos a paro.